Vamos a cantar por todas las naciones para que se escuche la voz de la gente No queremos guerra, queremos la unión, actitud rebelde pero con intención Fui un estudiante, tuve 13 años, viví en una familia disfuncional Donde no atendían mis necesidades, afectivas No me escucharon, no fui prioridad En el colegio fui víctima de bullying Siempre en mi vida me pregunté, ¿es justo? Muchas personas dicen que luchar es de valientes Pero yo les digo que fui mucho más que valiente por haber tomado esta decisión No dependía de mí, dependía de mi entorno Mi única solución fue suicidarme Así como este caso real de nuestro país Sus sueños fueron quebrantados Los estamos matando con tan solo ignorarlos Se han preguntado, ¿qué es lo que piensan los niños, niñas y adolescentes? ¿Cuáles son sus iniciativas, sus ideas, sueños, metas? ¿Cuál es su realidad? Nosotros fuimos vulnerados e ignorados ¿Y tú? ¿Alguna vez lo fuiste? ¿Y qué hiciste al respecto? América, Caribe y mundo entero Muy buenas tardes Por las voces que tenemos que escuchar Soy Johnny Ramírez Por la no vulneración de nuestros derechos Soy Andreo Yarbide Por más espacios de participación para la niñez y adolescencia Soy María Belén Proaño Somos de la provincia de Santa Elena Cantón La Libertad En nuestro país Según datos del Instituto Ecuatoriano Estadístico y Censo INEC De cada 100.000 adolescentes El 9.98% decide suicidarse Por haber sufrido alguna vulneración de derechos O tal vez porque la sociedad lo ignoró ¿Se imaginan cuántos niños, niñas y adolescentes Quieren expresar lo que piensan y lo que sienten? En nuestra comunidad su voz aún sigue opacada Por el adultocentrismo Por esta razón nace mi voz, tu voz Un espacio radial para todo niño, niña y adolescente Que haya sido parte o víctima De algún caso de vulneración de derechos En su entorno Son esas las realidades Las que nos mueve y nos conmueve Y nos impulsa a poder alzar nuestras voces En la actualidad Tenemos 35 niños, niñas y adolescentes Con ganas de expresar sus emociones Sus desilusiones en la sociedad que viven Asistan a una escuela de formación en comunicación Apuntamos a que su aprendizaje sea con conciencia En este espacio donde articulamos nuestras iniciativas Acciones con instituciones que luchan por la protección de derechos Estos niños, niñas y adolescentes Desarrollan sus habilidades Destrezas para comunicar lo que quieren Lo que expresan y lo que desean Acompañado de un crecimiento personal y de liderazgo Estos agentes de cambio Una vez adquiridos los conocimientos Forman parte del programa radial comunitario Mi voz, tu voz No hay excusa para que los adultos digan que no podemos Porque lo estamos haciendo con el corazón Nuestra incidencia ahora es mucho más profunda Porque nuestras voces están siendo escuchadas En cada rincón vulnerable de nuestra sociedad Soy un estudiante y tengo 15 años Hoy fui respetado, fui escuchado por mi familia Y fui tomado en cuenta en cualquier opinión que tenía en el hogar En el colegio existe un compañerismo excelente Y también es muy grato compartir toda la igualdad También pienso que Que nuestra sociedad Que mi futuro Plantea un futuro de grandes oportunidades y grandes desafíos Para ser mejor en mi sociedad ¿Por qué? Nosotros somos el presente y el futuro Porque somos voces que no callan Porque el cambio comienza desde nosotros Porque somos Mi voz, tu voz Para ser mejor en mi sociedad Porque la gente No queda mejor en mi sociedad Pero no se llaman A que tu rebelde Pero con intención No queda mejor en mi sociedad Que no puedo crecer Nosotras Nosotras